Ahí está. ¿Qué pasa? Camilo Boros, tira. Áscale, áscale. Una vez le hizo enojar el selviano. Este... Mira lo que tú piensas, el selviano, cabrón. Dice, tira, no me hagas emputar, cabrón, porque me voy a enojar, cabrón. Te vas a dar con 20 metros de lejos y la sangre va a correr lejos. La sangre es muy lejos. Ahí va a volar la sangre. Ahí va a volar la sangre. Este también se le... Era tracaler, don Camilo. No, era. Te dije que no va a caer, ¿verdad? No, no, pues. Sí. ¡Cuándo está allá, a ver! ¿Cuándo es? ¡Gracias!